Nos encontramos acá en las instalaciones del Ipset de la Facultad de Ingeniería para la firma de un convenio con la cooperativa Todo Sirve, el cual nos enmarca ciertas actividades que ya hemos comenzado a realizar, distintas jornadas, distintas actividades en relación más que todo a la economía circular, en esta interacción cotidiana que queremos tener con los distintos sectores sociales y atendiendo distintas necesidades que entendemos que la Facultad de Ingeniería puede dar respuesta. Profesor, ¿cuál es desde la Facultad que usted representa la importancia de trabajar con otras instituciones? Y nosotros como universidad, en realidad más allá de nuestra Facultad, tenemos justamente la necesidad de siempre volcarnos hacia el medio para devolver un poco lo que el Estado Nacional a través de todos sus habitantes nos aportan y la responsabilidad que esto genera como institución en devolver justamente, no solamente formando a nuestros estudiantes y capacitando gente para el medio productivo, sino también atendiendo necesidades puntuales, digamos, que sean de distintos tipos de instituciones y más si ese tipo de instituciones resisten algún perfil social que debemos atender como comunidad y que nos sentimos en esa obligación, obviamente, de dar respuesta con lo más abarcativo posible, digamos, lo más abarcativo posible para que ellos se nos acerquen y que se encuentren, digamos, también en una situación amena, cordial, para poder trabajar en conjunto y que no vean la institución universitaria como algo muy distante. Respecto a esta temática, ¿cuál es la situación actual de un contexto local, regional? Sí, en realidad conocemos todo, digamos, distintos actores sociales y la inserción laboral que muchas veces es muy difícil para distintos actores. Atendemos desde la institución no sólo, digamos, a un sector social que por ahí está desatendido, como decía, en cuestiones de tecnología, de desarrollo de tecnología o de alcance a determinadas tecnologías, por lo tanto articulando con distintos actores productivos, el cual pueden ejercer ciertas donaciones de equipo, que es lo que ha sucedido, aportes, digamos, de distintas empresas privadas, que para ellos por ahí son pequeños aportes, pero son grandes aportes para otros sectores. Y nosotros coordinando un poco esas acciones, encontramos que podemos generar no solamente una labor, digamos, en lo formal que puedan desarrollar una actividad que les sea rentable, sino también espacios a los albergues para incluirlos, digamos, más en el medio productivo y atender por ahí a un sector social que está un poco desamparado y que todos entendemos que la educación, la formación en el trabajo y demás es muy sano, hace un gran aporte justamente a la integridad, digamos, de la persona. ¿Cómo evalúa el trabajo de, no solo de la Facultad de Ingeniería, sino también porque hay actores de otras facultades y de una cooperativa? Sí, la verdad que nosotros siempre lo hemos visto como universidad, como un desafío importante, el hecho de poder hacer este trabajo interdisciplinario. Es siempre una meta que tenemos que no nos es tan fácil de alcanzar, porque justamente las formas de trabajo, las formas de entender justamente la problemática es diferente y hay veces que nos cuesta mucho aunar esos criterios para poder trabajar en conjunto. Este tipo de temática es como que motoriza aún más, digamos, el hecho de sacar un poco entre los celos del conocimiento de cada uno que puede llegar a tener y hacer como un aporte sin estar viendo esas menudencias y persiguiendo realmente la finalidad o el objetivo que está planteado en estos casos, atendiendo, como decía yo, a determinados sectores sociales, cooperativas o quienes intervengan. En este caso, como decía, la cooperativa todo sirve, es el motor, digamos, que ha hecho este vínculo.